Al encabezar la entrega de apoyos sociales uniendo esfuerzos por tu bienestar, la presidenta municipal, Lorma Bustamante Martínez, destacó su compromiso por atender las necesidades de las familias mexicalenses. Los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos como prioridad impulsar el bienestar del pueblo. En ese sentido mencionó que a través del bienestar social municipal y las coordinaciones de atención ciudadana, fomento y desarrollo económico, se otorgaron 44 apoyos económicos, 25 kits de jardinería, y 13 vales para material de construcción. Apoyo son los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros amigos para caminar mejor por la vida. La palabra apoyo es una palabra muy grande. Y a veces la diferencia entre una vida buena y una vida regular o mala es que no tenemos apoyo. De todo tipo, quiero decirles a todas y a todos que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un programa de apoyos. La diferencia entre ese dinerito y no tenerlo es muy grande porque podemos hacer nacer un negocio o hacer crecer nuestro negocio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un programa de apoyos para niños y niñas. Tenemos apoyos como el Sembrando Vida, un programa tan importante. Y recordarán ustedes este apoyo de jóvenes construyendo el futuro. Porque sí saben que hay muchos jóvenes que dejan la escuela porque no tienen para los libros o para los camiones. Para eso es este apoyo. Hay muchos apoyos. Y nosotros en el gobierno de Mexicali seguimos esa instrucción de nuestro presidente. Apoyar, apoyar a todos. A su vez, Patricia Salmerón González, representante de los beneficiados, agradeció a la alcaldesa de Mexicali por crear estos programas que brindan apoyo a las familias a solventar los gastos de su hogar, deporte o actividad económica que desarrolla. Informa desde el municipio de Mexicali para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez.